Definitivamente. Y otro tema controversial, polémico, si me apuras, Miguel, es la terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir al ministro Saldívar, que ha renunciado a Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y una terna que aseguran los críticos del presidente está pintada de guinda por la cercanía a las relaciones con Morena. Pues ya me imaginaría yo al presidente mandando terna panista o terna priista o terna de movimiento ciudadano. Pero bueno, hay críticas en torno a esta terna. Incluso hay dudas en la bancada de Morena en el Senado de la República que pueda elegirse al sucesor o sucesora de Arturo Saldívar. En este caso va a ser sucesora porque así lo anunció el presidente. Es una terna que llevará a tener otra ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Miguel, si así lo deciden los senadores. Sí, hay que decir que esto que se está haciendo, esta terna, que efectivamente son militantes de Morena, de eso no hay la menor duda. Hay que hablar con la verdad, por supuesto. Después del fracaso con dos ministros, una ministra y un ministro, Ríos Farhad y el otro ministro, que pues voltearon bandera ya estando en esos puestos. Hoy se manda una terna, evidentemente, de simpatizantes de Morena, militantes de Morena, al Congreso. Sí, pero lo que hay que decir, a ver, ¿cómo se elige a la próxima ministra de la Suprema Corte que sustituya a Arturo Saldívar? El presidente manda una primera terna, que es esta, muy morenista, y en el Senado, si ellos deciden, si no les parece por esto que estamos comentando, pues va a rechazar a todas las candidatas. Entonces, el presidente tiene la oportunidad de mandar otra terna, de otras tres mujeres, porque va a ser ministra, y ellos tendrán la oportunidad nuevamente de revisar si alguna de ellas le consideran un perfil adecuado. Sobre todo, pues se supone, se supone profesional, capacitados, constitucionalistas, etcétera, etcétera. Si es rechazada también una segunda terna, Vicente, entonces el presidente ya tiene la facultad de nombrar de manera directa a una ministra, a una abogada a la que él considere. Ya no hay necesidad de mandar al Senado, al Congreso la propuesta. Entonces, también tienen que evaluar los legisladores de oposición, cómo van a votar. Creemos que también están analizando esta posibilidad, y el presidente, supongo, junto con la Secretaría de Gobernación, también han de estar analizando las listas. Ya han de tener lista también su otra terna, por si estas tres servidoras públicas y militantes de Morena son rechazadas. Entonces, bueno, no tienen finalmente posibilidad de intervenir en este asunto, porque así es, así lo marca la Constitución. Y toda esta oposición, que es muy legaloide, cuando no está como ellos quieren, entonces sí alegan la inmoralidad y la injusticia y no sé cuántas cosas, ¿no? Pero pues ellos lo hicieron cuando fueron gobierno, prepan, cuando fueron gobierno, mandaban a sus militantes, a sus simpatizantes a la corte. Y por eso tenemos una corte verdaderamente de espanto, una corte de ultraderecha, diría yo, que vota todo en contra de la reforma, de las reformas que se han hecho en este país, para bien de la población. Entonces, no hay que extrañarse tampoco lo que están viendo, ¿no? Ellos van a seguir criticando, pero bueno, pues este es el camino que se ha trazado. Vamos a ver en los próximos días la discusión en torno a estas tres simpatizantes y militantes del partido Morena, que fueron propuestas por el presidente y que, por supuesto, pues van a haber muchas críticas más todavía. Obviamente las críticas son políticas. Creo que se ha desestimado por parte de la oposición a estas propuestas del presidente, ni siquiera por su capacidad. Estarás de acuerdo, Miguel. Nada que se me hace que ni han revisado su currículum, su hoja de vida profesional, sino por los apellidos. Voy más lejos todavía hasta por los apellidos. En el caso de la hermana de la secretaria de Gobernación, en el caso de Berta María, alcalde Luján, quien es comisionada de operación sanitaria de la COFEPRIS, o Lenia Batres, Guadarrama, hermana de Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, o María Estela Ríos, que es la consejera jurídica de la federación, sobre todo ella, ¿no? Que es la que ha estado dando la batalla contra los intereses perversos de los oligarcas, querido Miguel. Sí, fíjate que yo creo que puede ser la consejera jurídica por quien se puedan inclinar los legisladores, Vicente. Yo creo que tiene muchas posibilidades, precisamente por el perfil, como tú decías. Además, les causa mucho ruido en la Corte que entren personas tan jóvenes, como son las otras dos propuestas que mandó el presidente, alcalde y Batres. Entonces, podrían considerar que pueda ser en esta terna la consejera jurídica de la presidencia, y así evitarse más problemas. Pero, ¿sabes que en estos momentos de procesos electorales hay mucha discusión, mucha negativa, negativas, a las propuestas, a las alianzas que se puedan dar para sacar las cosas adelante, y lo que podría ocurrir es que rechacen también la terna, y el presidente tenga que nombrar una segunda terna, a ver si a los legisladores les convence más. En esta, pues sí hay dos mujeres muy jóvenes, abogadas también, pero muy jóvenes, hay que decir. Y si Rosa María Alcalde, como secretaria de Gobernación, recibió en un principio muchas críticas, lo cierto es que ha hecho un trabajo importante para el presidente, quien le encarga ya muchos asuntos de la política interior que la secretaria de Gobernación está haciendo. Y uno de ellos, no menor, es las negociaciones con el Grupo México, por ejemplo, que ella ha estado al frente de esas negociaciones y que las ha sacado bastante bien, por cierto, bastante bien, de tal manera que hay que confiar más en los jóvenes, es lo que le podemos decir a estos opositores, que todo rechaza cuando se trata de propuestas presidenciales. Estaba viendo, Miguel, que hace no mucho, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así lo consignan muchos medios, han bateado a la presidencia de la República. Yo creo que no es para tanto, pero han desechado la queja contra el ministro Lainez, Potisec, y él va a ser el que resuelva si los fideicomisos que había comprometido la ministra presidenta Sandra Piña, Norma Piña, debido de haber dicho, van a ser para Acapulco o no. Estoy leyendo la información, la Corte ha desechado esta queja y el ministro Lainez Potisec podrá resolver sobre la impugnación de los fideicomisos, hablando de la consejera jurídica, precisamente de presidencia. La consejería jurídica de presidencia había interpuesto un impedimento en el que manifestó que Lainez Potisec no revise la acción de inconstitucionalidad luego de que la Cámara de Diputados aprobara la desaparición de los fideicomisos. Hoy la petición fue rechazada y va en el sentido de lo que hemos también hablado aquí una y otra vez por lo que publican ustedes en la revista Contralínea, los conflictos de interés de estos personajes, mi querido Miguel. Pero fíjate Vicente, ¿qué fuerza puede tener la presidenta Norma Piña cuando ella empeña su palabra, dice que está de acuerdo en que se van a extinguir los fideicomisos para que esos recursos, miles de millones, 15 mil millones, se destinen a los damnificados de Acapulco o de Guerrero, porque son también los de Coyuca de Benítez. Entonces, obviamente, dan marcha atrás, empiezan a meter amparos, les dan curso y ahora será nuevamente la Corte la que destermine. Y se lo dan a Lainez, estos ministros de ultraderecha. Es decir, él, adelantando lo que va a ocurrir ahí, de acuerdo con todo lo que hacen, pues va a determinar que no se van a extinguir los fideicomisos. Y deja a la presidenta de la Corte, de la cual él es parte, en una grave crisis de credibilidad, de imagen, porque como bien dices, pues hay una disputa al interior de la Corte que ha sido generada por todos ellos, no podemos culpar solamente a la ministra presidenta, y que llevó, inclusive al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a defenderla, Vicente, dice él, yo creo que no es ella la que echó atrás lo de los fideicomisos, sino que son las presiones internas de los otros ministros, ministros de ultraderecha, los que están determinando que no se extingan los fideicomisos. Y deja, evidentemente, en duda, la presidencia que tiene en este momento Norma Piña, porque entonces los ministros no le hacen caso. Es decir, es una presidencia sin fuerza, sin poder, de decisión, en donde realmente está sometida Norma Piña a los designios del grupo de ministros de ultraderecha que hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que están dispuestos a dar la batalla ahora, en el proceso electoral, y en el próximo sexenio, ya cuando sea designada Claudia Sheinbaum, presidenta de la República. Entonces, ahí se tiene que ir trabajando con estos ministros, porque ahora se tiene que hacer esta nueva designación de la ministra que va a sustituir a Saldívar, pero el próximo año hay otro cambio. Precisamente, Luis María Aguilar, este polémico ministro, sale el próximo año y va a entrar otra u otro ministro propuesto por el presidente o tal vez ahí ya intervenga Claudia Sheinbaum si ya es candidata ganadora electa, ¿no, Vicente? Así es. Oye, Miguel, y lo de la Suprema debería de mantenernos al pendiente, porque será una decisión histórica en ambos sentidos. Si se determina que sí es procedente entregar los fideicomisos para apoyar a los damnificados o, como decías, que vayan en contra de los designios o de las decisiones de Norma Piña, pero es esta posibilidad que habíamos advertido, que sea la Corte o los ministros los que sean juez y parte y por donde le veas está apasionante el análisis y el debate de esto que está ocurriendo en nuestro país y en estas instituciones, Miguel. Sí, acuérdate también de estas declaraciones que hizo el ministro Luis María Aguilar en una entrevista radiofónica en donde él sostuvo a pregunta de la reportera, de la conductora, me parece que fue radiofórmula, él sostuvo, le preguntó que si no los dejaba en un conflicto de interés resolver sobre estos fideicomisos y con el cinismo Luis María Aguilar dijo, pues sí, sí, estamos en un conflicto de interés claro y evidente aquí, pero así lo marca la Constitución, que nosotros tenemos que resolver estos casos y aunque sea un caso enviado por el Ejecutivo, a propuesta del Ejecutivo, aprobado en el Congreso, es decir, dos poderes de la Unión, nosotros somos los que tenemos la decisión final y la decisión final adelantada, pues es de que no se van a extinguir los fideicomisos, es decir, ellos ya están como grupo, no digo que todos, pero la mayoría están como grupo, ya actuando, un grupo de poder real, pero un grupo mafioso, yo le llamaría, en donde están votando en contra de los intereses del país, en contra de los intereses de la población y en momentos donde se necesita el apoyo, por ejemplo, a los damnificados de Guerrero, pues sería como muy importante que pensaran en esto y no estar pichicateando, diciendo que no se extinguen los fideicomisos solamente porque estamos en contra del presidente de la República, solamente porque estamos en contra de un gobierno de izquierda, porque estamos en contra de Morena, porque no aceptamos a este gobierno y porque no vamos a aceptar al gobierno que sigue si es que gana Claudia Schindon, es decir, ellos están con todo, Vicente, y si es preocupante porque ellos hacen un trabajo de zapa donde nada más están deteniendo el avance de este país, hemos visto que en tan solo cinco años, los primeros cinco años de este gobierno ha habido cambios radicales, en donde la población recibe beneficios directos del gobierno federal, donde se han hecho grandes, grandes obras, este, la refinería, el tren Maya, el tren sísmico, y ahora los trenes, esto que se anuncia y que se firmó el decreto precisamente este 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, aniversario, y que bueno, pues nos pone en una posición de país, pues ya, yo digo, de los más avanzados de Latinoamérica y una vez que haya todo este sistema de transporte ferroviario, pues bueno, vamos a poder viajar por todo el país con cuotas más económicas de las que ahora se pagan en avión o hasta en autobuses, Vicente, y más seguros además, o sea, en fin, ha habido una gran transformación en donde la población cuenta, la población decide, ha habido cambios constitucionales muy importantes, pero los ministros de la Corte también magistrados y jueces han estado en contra de todo esto y siguen siendo un obstáculo para el desarrollo y crecimiento del país, Vicente. Mi querido Miguel, como siempre, es un placer compartir aquí en esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV, ¿por qué nos cerramos invitando a esta audiencia diferente e inteligente para que los siga respaldando en sus esfuerzos, Miguel? Así como no, nos encuentra en www.contralínea.com.mx Ahí se encuentra en la página en la web, también estamos en las redes sociales y tenemos, en todas las redes sociales y tenemos también el programa informativo de opinión de todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 del día y estamos después lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde y también estamos en esta trabajo conjunto que estamos haciendo censura Contralínea de 2 y cuarto a 3 de la tarde Vicente, entonces los invitamos a que nos vean, que nos escuchen, que opinen con nosotros y que nos ayuden a difundir toda esta información que nos parece relevante. Claro que sí, Miguel, por lo pronto te mando un abrazo y nos vemos muy pronto en otra mesa aquí en Sin Censura. Gracias Vicente, buenas tardes. Gracias, es el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea hablando sin pelos en la lengua.